¿Conocen ustedes los burritos? Burritos de higo. Qué raro suena eso, ¿no? Burritos de higo. Pues, fíjense que sí existen. Existen y están bien sabrosos. Ah, di cuenta de algunos. ¿Para qué? Lo voy a negar. Sí, me comí algunos burritos de higo y están deliciosos. Pues bien, estos burritos de higo, Dora Luz Valle López nos enseña cómo se hacen. Y yo les enseño cómo se comen. Aquí los tienen. Nos encontramos en la casa de la señora. Dora Luz Valle López. Dora Luz Valle López. Fíjense que descubrimos que Dora Luz tiene una aptitud para hacer repostería, pero fuera de lo común. Ustedes conocen, ¿qué es esto? Dulce de higo. ¿Usted también lo prepara? Sí. Coge los higos, los cose, les echa azúcar, hace una cajeta de higo. Cajeta de higo. Muy bien. Pero el asunto es que estos son de higo. ¿Cómo prepara la masa para hacer estos burritos? Bueno, pues... Usted tiene una medida, ¿verdad? Sí. Es, dice, a dos kilos y medio. A dos kilos y medio de harina. Sí. Es un kilo de manteca. Un kilo de manteca. Medio de azúcar. Medio de azúcar. Dos cucharadas y medio de espaura. Espaura, esa es para que esponje. Ajá. Para que esponje. Y una poquita de sal. Una poquita de sal. Es poquita de sal. Sí, esa es para que amarre el dulce. Ajá. Eso es, ¿verdad? Y se amasan con leche. Con leche, sí. Sale... Con leche clavera. Bueno, las amaso yo con leche clavera. Sí. Y sale esta masa. Esta, sí. Hace las tortillitas y se pone a hacer los burritos. ¿Cómo se llaman eso? Burritos de higo. Burritos de higo. ¿Los hace usted diario para vender o sobre pedido? Pues, los hago una vez a la semana. Si tengo pedidos, hago dos veces, ¿no? Pero es una vez a la semana. Sí. Ajá. ¿Cuánto vale un burrito? Cinco pesos la pieza. ¿Y están buenos? Riquísimos. Nismo que me diga que están malos, ¿verdad? Pero mire. Ricos. No soy yo el que va a decir. Traje unas probadoras oficiales. ¿Dónde están unas buquis tragonas? Mira qué tragonas son. Verás. Ahorita van a venir. Y ellas le van a dar el visto bueno a estos burritos. Miren nomás. Ay, hasta una reina va a venir aquí. Esta reina. A ver, mi hijita. Ahí está. Pruébale, pruébale. Pero allá que te vea la cámara, corazón. Ahí mero. Está muy bueno. ¿Eh? Está muy bueno. Así, así, con la carita ya. Échale otra mordida. Uy, se le hizo agua la boca esta niña. A ver, prueba un burrito. Yúbale. Mmm, también bueno. Mmm. Apenas le dio la mordida. Mmm. Diane y la saborea. Y este encanto de criatura. A ver, a ver, a ver. Quiero ver. Qué bueno era para comer burritos. Hasta cerró los ojitos. Se vieron para disfrutar. No, sí les recomiendo que le compren. Sí, seguro. Pero allá diles. Allá diles. Allá diles. Está muy bueno. Sí les recomiendo que los compren. Eso. Muy bien. Esta buqui me falta. Ven para acá. Pruébalos. Pruébalos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mmm. Están bien ricos. Están bien ricos. Mmm. ¿Te comerías otro? Todos me los comerían. A comprarlos valen cinco pesos. Carajo. Muchas gracias. Bueno, yo no me voy a quedar atrás. Señor presidente. No se haga. Está desesperado por probar. Porque no me hagan. Prueben, prueben. A ver. Mira nomás qué buen estilo tiene para comer burritos de esos. Y este hombre que es el coordinador aquí en este lugar. Pásale, pasa. Quiero verte aquí comer. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Uribe. Gracias Cristian por tus atenciones. Mira nomás. Mmm. ¿Te gustaban? Sí. Están muy ricos. Fuera de lo común. Muy ricos. También hace usted empanadas, ¿no? Empanadas, sí. De membrillo. También hago la cajeta del membrillo. De calabaza. Mmm. Y coyotas de piloncillo. ¿Qué es lo que no sabía hacer entonces? No sé. Están bien ricos. De veras que están ricos. Señor presidente, ya lo vi que agarró otra. No basta poquito. Muy rico. Y nuestro artista no va a probar. Pruébale, hombre. Pruébale, ándale. Ándale. Ándale también. Este es nuestro invitado al programa. Fue el que cantó aquí. Sí, probalo que es sabroso. De verdad, muy bueno. Sí. A ver. Perdón, perdón. Sáquese, sáquese. Sáquese, me sáquese. Señora, perdón. Ella es la presidenta del DIF, la esposa del señor presidente. Ágame el favor de probar. Dale el visto bueno. La carita para allá. ¿Qué pasó? Muy rica. Tan rica. ¿Cuál es su nombre? Gilda Castañeda. Échale otra mordida. Gilda. ¿Qué le pareció? Muy bien, muy rica. Todos dijimos que están muy ricas. No queda otra más que felicitarla. Sinceramente la felicito. Descubrimos algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Y todavía. Hay cosas bien importantes aquí en Tubutama, Sonora. ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!